hola qué tal amigos hoy pizza juan bienvenidos a un nuevo vídeo un videito que le estoy haciendo desde playstation 5 como ustedes pueden saber hace poquito me adquirí la playstation 5 básicamente porque voy a cambiar de tarjeta gráfica de pc entonces no me quería sin no me quería quedar sin jugar entonces mientras junto el dinero suficiente para mi nueva tarjeta gráfica estamos en pc en perdón en playstation 5 la verdad soy bastante triste he vuelto más hace más o menos unos tres años tres años pasaditos que no que no jugaba en play 4 por así decirlo porque juegos de play 4 y me encontraba algunas sorpresas bastante interesantes que vamos a hablar en este vídeo y una es que pues el juego sigue a 30 fps obviamente siendo de siendo de playstation 5 una de las cosas que me de cuenta es que el juego tiene una opción llamado modo rendimiento no digamos que para los que tienen una playstation 5 estos modos aparecen en algunos juegos para darte más fps sea para que vaya más fluido o para que se vea mejor en este caso en este caso el modo calidad este esta opción no sé siempre y 4 estará supondría no pero esta opción se puede cambiar en el menú principal no dentro del juego y lo que yo he estado notando es que no no hay ningún cambio de nada yo creo que pusieron esta opción solamente porque por colocarla y ya se supone que yo estoy en el modo rendimiento y esto debería ir por lo menos a más de 60 fps o 60 fps para poder obviamente digamos que verlo de alguna manera yo ahora estoy jugando en un monitor 2k y la verdad si hablo en dpc este juego está casi todo en bajo casi la mayoría de cosas están en bajas es como si tuviera el juego en bajo si lo estuviera jugando en pc no se compara nada con pc la verdad en pc el juego se ve muy bonito en pc digamos que no vas a tener la mayoría de problemas que se vienen solventando en playstation y en xbox y básicamente esto es porque a futbol le ha quedado muy grande optimizar un juego de esos no sé si es por la infraestructura que tengan no sé si es por falta de gente pero les ha quedado muy difícil el código de este juego poderlo optimizar la opción de rendimiento y de calidad la verdad está ahí de adorno no sirve no funciona y de pronto es algo que food con quería intentar hacer pero como que no les funcionó es más deberían quitar esa berraca opción de ahí porque eso no nos está haciendo absolutamente nada tampoco digo que el juego se vean feo o mal no de pronto ya estoy acostumbrado a ver a ver lo mejor empecé entonces al traerlo acá es raro vale porque al menos fuera 60 yo diría bueno listo perfecto me parece vamos a cambiar es que mira vamos a hacer vamos a hacerla el experimento voy a irme aquí a salir listo vamos a salir y vamos a ir al menú principal para mostrarles de qué o a qué me refiero digamos que en este caso estoy acá configuraciones y aquí me permite tener las dos modo calidad y modo rendimiento lo voy a colocar en modo calidad vale y vamos a regresar nuevamente al punto donde estábamos y aquí debería haber un cambio muy importante que es que se viera más bonito más detallado obviamente con 30 fps pero yo lo sigo notando igual aunque de pronto pueda tener un cambio muy leve pero es que no es mucho entonces no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta vale y amiguito nos vemos vale este juego en place 4 lo disfruté mucho en sueño cuando tenía play 4 cuando tenía en play 5 pues también lo disfruté pero ahora como que me siento como tan extraño jugarlo en en consola vale porque no no hay una diferencia entonces como les decía para concluir el vídeo es que futcon ha abandonado el juego en consola no me refiero a contenido ni actualizaciones me refiero a optimización si optimización optimización no me gusta no me gusta pues amigos pero les haya gustado el vídeo suscribanse y nos vemos en el próximo chao